La Policía Nacional, en estrecha colaboración con fiscales especializados, antisecuestro y extorsión de nuestra Fiscalía General de la Nación, en trabajo coordinado con nuestro Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, se logra la desarticulación de 24 organizaciones delincuenciales dedicadas al secuestro y la extorsión. De igual manera, se afectan ocho estructuras del Clan del Golfo y dos de las Farc. Se capturan 170 personas por extorsión y secuestro. Se realizan 24 allanamientos en tres ciudades principales de Colombia, Bogotá, Cali y Medellín y en 23 departamentos en capitales y zonas rurales. 128 elementos incautados entre armas, celulares, dinero en efectivo, estupefacientes y otros como municiones y documentos de interés para los procesos judiciales. Se esclarecen siete homicidios cometidos por estos presuntos delincuentes. Esta operación interinstitucional es un resultado para la seguridad ciudadana y convivencia. Delincuentes especializados en la extorsión y el secuestro. Muy seguramente, a partir de los procesos judiciales que en este momento se están llevando con la Fiscalía General de la Nación, saldrán nuevas órdenes de captura contra otras organizaciones que participaban en el lavado de activos producto de la extorsión y el secuestro a nivel nacional. ¡Gracias!